Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Durante 2023, después de un periodo de recuperación pospandemia, México se consolidó como uno de los países con mayor crecimiento de exportaciones en Latinoamérica. El país registró un aumento de aproximadamente de 28% en volumen de exportaciones, en comparación al periodo de enero-octubre del año 2019, último en registrarse con un constante crecimiento. México es uno de los mercados más resilientes a nivel global y Latinoamérica. Las cifras son indicativos del enorme potencial de comercio internacional para las empresas mexicanas, especialmente considerando que los segmentos de automóviles y autopartes y equipos electrónicos continúan creciendo aceleradamente, no obstante su tamaño y el impacto que tiene en la economía en el país. A continuación, escuchemos la reacción de la prensa española. Argentina, también energética, pero México y Brasil ya son elementos fundamentales que están cambiando el comercio global y que no se les puede tener como elementos de segundo orden. Ahora mismo, México puede significar más en el medio plazo para Estados Unidos que Europa, a pesar de los hidrocarburos europeos. Pero México es pieza fundamental ahora mismo para que Estados Unidos mantenga esa posición importante y, por supuesto, puede generar un desarrollo espectacular más todavía en la economía mexicana. Y, por supuesto, Brasil, con esos superávit por balanza comercial que están devolviendo una época que parece dorada alrededor de la economía mexicana. Vamos a ver cómo eso puede filtrar hacia abajo en el conjunto de la economía y llegar a toda la población. Pero la base para que ahora mismo América, sobre todo Brasil, México, pero el conjunto de América se coloque como un eje fundamental, todo bien alineado y generando superávit por balanza comercial, puede ser uno de los elementos clave en los próximos años. Y este detalle de cómo México ha sorpasado a China alrededor de las exportaciones del movimiento con Estados Unidos es histórico. Google sigue avanzando con la inteligencia artificial. En 2023, la industria agroalimentaria de automóviles y autopartes registraron un crecimiento del 170% y 155% respectivamente, siendo los sectores con mayor crecimiento. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar y nos vemos en la próxima.